...en una sociedad de responsabilidad limitada. ¿Cuáles son las ventajas, los beneficios, los cambios que puede tener o que puede obtener un empresario de pasar de un estatus a otro estatus? Claro, en nuestro entrenamiento existen muchas personas físicas que informalmente se encuentran en el comercio. Sin embargo, no podían constituirse propiamente como una compañía por los requisitos y demás de las sociedades anónimas. Sin embargo, ahora con la nueva legislación se les da ese viaje, como señalaba Rocío, para aquellas personas que querían formarse una compañía, una empresa individual de responsabilidad limitada. Usted dirá, ¿pero por qué? ¿Por qué no seguir siendo una persona física que todavía se puede? Definitivamente. Bueno, realmente la diferencia básicamente se encuentra en que si usted sigue interactuando en el comercio como persona física, usted podría comprometer su patrimonio personal. Sin embargo, si usted constituye una compañía, usted como único dueño, puede tener su empresa y usted puede dividir el patrimonio personal del patrimonio social. Es decir, no se ve afectado ese patrimonio personal de ese único dueño de esa sociedad. Eso es interesantísimo lo que acabo de decir ahora. Yo creo que es el punto clave de ese cambio. Sí, porque hay muchas personas que dicen, no, yo me voy a mantener como una persona física para no tener que soportar una estructura. Pero no ven la diferencia. Otra pregunta, Rocío y Susana. En el caso, he escuchado el tema de los contadores y el comisario de cuenta. Me gustaría que ustedes nos expliquen un poco qué es lo que plantea esta nueva ley con esta posición dentro de la estructura de las empresas. Es como que en una sociedad, denominen al comisario de cuenta como la persona que le lleva la contabilidad o un prestanombre más, ustedes lo ponen a fungir en esa función. Ahora no. Ahora la ley trae como obligación en algunas tipologías de sociedades. Vamos a las SA. Esta tiene que tener como un requisito sine qua non que sea un comisario de cuentas que sea un CPA. Es decir, esta tiene que estar avalada por la institución que avalan los contadores públicos en nuestro país. Esto tiene que tener una serie de requisitos, entre ellos que tengan tres años como mínimo de experiencia en el área. Hay que aclarar también que eso no es para todas las sociedades. Por eso que se entiende que las SA son de un sistema complejo. Sin embargo, para las SRL ya no es necesario. O sea, es opcional. Si usted quiere lo puede poner, si usted quiere. No existe esa obligación de poner a un comisario de cuentas. Sí. Definitivamente, usted se prevé que los mayores cambios se van a dar en la sociedad de responsabilidad limitada. Porque si hacemos un análisis de lo que es República Dominicana, al igual que otros países del área, el 80% son PYMES. O sea, son pequeñas y medianas empresas. Entonces, estas son las que se van a adecuar. Me imagino yo que van a hacer un tránsito de sociedades de personas individuales hacia sociedades de responsabilidad limitada, que como tú muy bien has apuntado, es un paso muy correcto que defiende el patrimonio y solamente integra el patrimonio de la empresa. O pone en riesgo. Podría poner en riesgo. En términos de condiciones que deben de ser chequeados por contadores, ¿tienen alguna característica las sociedades de responsabilidad limitada? Bueno, ya sería con relación a algún aporte de naturaleza, pero en principio es opcional. Porque la estructura en sí se supone que va destinada para empresas medianas o pequeñas, que no necesiten esa estructura tan compleja y tan capitalista como es el caso de las sociedades anónimas que manejan grandes capitales. ¿Qué tiempo, Rocío, va a durar el proceso? Deben de haber ya muchos empresarios que deben de tener su decisión tomada. Son empresarios de personas físicas que están realizando labores y van a aprovechar esta coyuntura para lograr formar la empresa que siempre han soñado. Es transformarla en una sociedad de responsabilidad limitada. ¿Cuánto dura el proceso? ¿Cómo deben de iniciar el proceso? Bueno, el proceso usted lo hace por medio de una asamblea extraordinaria, hace su nómina. Todo esto se pasa por la Cámara de Comercio. La Cámara de Comercio dispone del plazo de cinco días laborables. Ahora, hay que esperar a ver con el boom que van a tener de recibo de documentos y demás, que ellos van a poder soportar esos cinco días que ellos están dando hábiles para poder devolver los documentos ya firmados y todo lo demás. Y luego usted agota su proceso en la Dirección General de Impuestos Internos, con lo que serían las modificaciones del lugar para el RNC, que es importante. ¿Va a haber un cambio de número en el RNC o es modificar el que tiene la empresa? Es bueno apuntarle, porque mucha gente tiene la duda de que usted no pierde su personalidad jurídica. Usted se queda igual con sus obligaciones como ente jurídico. O sea, usted no la pierde ni en el Registro Mercantil ni en la Dirección General de Impuestos Internos. Usted mantiene lo que tiene. Usted mantiene. Y no hay que hacer ningún cambio en los NAPI con el registro de nombres, porque lo que está... ¿O habría que también hacer un cambio en los NAPI? Es bueno apuntarle que los nombres no se modifican, se registran de nuevo. Es decir, usted va a tener que hacer un registro nuevo de su nombre, pero es su nombre. Pero yo tengo que hacer el registro del nombre en NAPI, porque simplemente mi compañía se llama Compañía XX, hoy en día S.A., pero mañana va a ser S.R.L. Si usted le pone XX, S.R.L. Pero tengo que hacer el paso en NAPI. Tiene que hacer el paso a agotar su proceso en NAPI. En NAPI también. Y hay que señalar una cosa, y perdón. Es con relación, por ejemplo, a la sociedad responsable limitada. Si no se le agrega S.R.L. al nombre, entonces sería ilimitada, no sería limitada. Es decir, si no se le agrega eso, ya se le estaría quitando esa responsabilidad. Claro. Una pregunta clave, que yo sé que muchos amigos televidentes están haciendo en este momento. Tenemos muchos amigos televidentes de empresas medianas, de empresas pequeñas, y muchas empresas grandes. Pero más que todo, las medianas y las pequeñas. Que estamos en un año difícil, año de ahorro, de costo, de crisis. Este proceso, más o menos en cuánto implicará para una empresa pequeña o mediana correr todo este proceso. Supongo que es una pregunta crítica para un empresario que dice ahora mismo, tengo que cambiar, pero ¿qué implica para mí hacer este cambio? Bueno, es que todo depende de la estructura. Vamos a enfocarnos en una sociedad responsable limitada, que es la que está enfocada para todos los medianos empresarios. Exactamente. Usted tiene que agotar, o sea, usted tiene que dirigirse a una oficina de abogados, tiene que pagar honorarios, tiene que suscribir los 100 mil pesos, que van a estar disponibles en un momento, pero hay que buscarlo para depositar una cuenta de banco. Usted tiene que registrar su nombre, que hay una tasa por servicio. Y también la tasa por servicio en la Cámara de Comercio, para lo de registro mercantil. Y la de la Dirección General de Impuestos Internos, porque usted va a sacar accionistas, ellos le cobran un por ciento, por esa venta de acciones. En este caso me imagino que se dará el caso. ¿Cuál es, finalmente, y antes de que nos digan dónde podrían acudir los amigos televidentes de todo el país, cuáles son sus recomendaciones? ¿Qué es lo que debe de obtemperar un empresario que está viendo este programa y se siente, pues, preocupado sobre lo que va a pasar o cuándo va a iniciar el proceso? Que lo empiece a hacer desde ya, que deje que pase un poquito más de tiempo y se aglomere con la cantidad de empresas que van a pasar. ¿Qué es lo que ustedes les recomiendan? De hecho, nosotros como Oficina de Abogados hemos tratado de idear una propuesta económica y tanto, o sea, de orientación de la ley. Nosotros le damos los servicios sin ningún tipo de, o sea, de carga económica en un principio. Le presentamos todo lo que es la ley, lo orientamos, vemos los perfiles en los cuales ellos se pueden encajar y todo lo demás. Pero sí les recomiendo que, o sea, que inicien el proceso, que busquen orientación para que vean todos los mecanismos y todas las estructuras de cada sociedad. Básicamente. O sea, que la Oficina de Abogados Chaminsa tiene disponible ya un equipo de personas que de forma, podríamos decir, inicialmente, sin ningún tipo de compromiso, estarían concientizando y asesorando a los empresarios en cuál debería ser el comienzo de la tramitación, ¿verdad? ¿Dónde pueden llamar? Seguro que debe de haber amigos televidentes que están deseosos de, con muchas preguntas, y de contactarlos. ¿Dónde pueden llamar y dónde los pueden ubicar? Sí, en el 809-476-9505. Nosotros estamos ubicados en la calle Paseo de los Locutores, número 51, Barista Morales. Bueno, Víctor. Yo creo que, fíjate, esto es una entrevista que, lamentablemente, por lo corto del tiempo en televisión, nos quedan muchas inquietudes, porque realmente yo sé que a los amigos televidentes con este tema les surgen muchas inquietudes, y que probablemente más adelante les pediremos que pasen por aquí de nuevo para seguir aclarando dudas que van a surgir en este proceso, y que lo más importante para los amigos empresarios que nos están viendo es que tienen que adecuarse, tienen que cumplir con esta ley, y que no es algo opcional de si yo quiero o no quiero, sino que todos los que tenemos una empresa tenemos que correr este proceso en un tiempo X que ya está establecido. Darles las gracias a ustedes por estar con nosotros. Gracias a ustedes por su invitación. Los amigos televidentes han disfrutado de un contenido muy interesante y muy importante en este año.